Hola, sean todos bienvenidos. Nuestra clase de hoy tendrá dos contenidos bien interesantes. Empezaremos con verbos de la cocina y enseguida vamos a aprender a cómo dar instrucciones sin utilizar verbos en imperativo. Vamos a dar instrucciones utilizando oraciones impersonales. Espero que aprovechen mucho nuestra clase de hoy. Empezando por los verbos de la cocina. Mira, yo tengo asar. Por ejemplo, yo puedo asar una carne, puedo asar un pescado. Esto todo a la brasa, ¿no? Sería correspondiente, por ejemplo, también, ¿no? Como asar una barbacoa o una parrilla, dependiendo del país donde esté. Ahora, cocer. Yo puedo cocer la pasta, las patatas, los huevos, el arroz. Todos estos son cocidos. Entonces, utilizamos el verbo cocer. Podemos utilizar también picar. Picar, gente, es cuando cortamos todo en trozos bien pequeñitos. Profe, ¿qué son trozos? Mira, yo tengo aquí algo entero. Cuando lo parto, una parte de este aquí, yo tengo un trozo de este entero. ¿Sí? Entonces, cuando yo corto, yo estoy haciendo trozos. En este caso, picar no será solamente un trozo de cualquier tamaño. Estos trozos serán, en verdad, trocitos, ¿no? Serán bien pequeñitos. Voy a ponerlos en tamaño bien reducido. Esto sería picar. Ahora, el próximo. Tenemos escurrir. Escurrir, por ejemplo. Yo estoy haciendo una pasta y tengo que escurrirla, ¿no? Para poder después poner la salsa y así después aprovechar y comer. También puedo escurrir las legumbres. Enseguida tenemos rebozar. Por ejemplo, podemos rebozar con harina, huevo, pan rallado. Yo puedo rebozar una carne o una pechuga de pollo, ¿no? Por ejemplo, para hacer una milanesa, yo tengo que rebozar lo que estoy haciendo de milanesa. La carne o la pechuga de pollo o una berenjena, por ejemplo. También es muy buena, rebozada. Entonces, vamos a rebozar para hacer una milanesa, por ejemplo. Sazonar. Gente, sazonar. Yo puedo sazonar con sal, con pimienta, con especiarías. Eso que va a dar el gusto en mi comida, ¿no? Es necesario sazonar. Hervir. Por ejemplo, nosotros hervimos agua caliente. Hervimos leche. Es necesario muchas veces hasta por cuestión de higiene, ¿no? Hervir la leche o el agua, como ejemplo. O, por ejemplo, yo tengo que hervir el agua para cocer mi huevo, ¿no es? Entonces, esto es hervir. Y gratinar. Yo quiero una lasaña, por ejemplo. Así que termine la parte de construcción de mi lasaña. La pongo en el horno para gratinar. Ahí gratino este queso que está arriba y en el horno para que quede todo bien dorado. Endulzar. Gente, endulzar cuando yo pongo azúcar o miel en algo. Ahí estoy endulzando. Entonces, por ejemplo, puedo endulzar el café. Puedo endulzar el postre con azúcar. ¿Sí? El próximo acá. Freír. Por ejemplo, las papas fritas. Yo tengo que freírlas, ¿no? Entonces, yo voy a freír con aceite bien caliente. Rallar. Yo puedo rallar un queso para poner arriba de mi lasaña y ahí gratinar en el horno. Yo puedo rallar las verduras. Por ejemplo, una zanahoria. Yo voy a rallarla para hacer una ensalada. Y alinear. Alinear, gente. Es cuando yo pongo un hilo de aceite o otro tipo de salsa. ¿Sí? Arriba de una ensalada, por ejemplo. Entonces, voy a alinear la ensalada con aceite de oliva y vinagre. Próximo. Colar. Mira, ejemplo aquí, cuando yo voy a hacer un pastel, yo tengo que poner una harina bien colada. Entonces, voy a pasar por el colador mi harina de trigo. Ahí voy a colar esta harina para no quedar ningún grumo en la harina. Entonces, voy a colar. El próximo yo tengo decorar. Mira, entonces, cuando voy a hacer pasteles, yo voy a decorar mi pastel. Ahí aquí tengo el nombre repostería. Repostería, gente, es referente al trabajo que se hace, por ejemplo, con pasteles, con tartas, que son decorados. ¿Sí? Entonces, esto sería una repostería. Por ejemplo, yo compro estos pasteles decorados en una repostería. Entonces, decorar, decoramos con chantilly o otro tipo de cremas de repostería, ¿vale? Trocear. Ya les expliqué que es un trozo, ¿no? Entonces, cuando tengo entero y lo parto, estoy cortando en trozos. En este caso, trocear sería cortar en trozos, ¿vale? Y enseguida, yo tengo amasar. Por ejemplo, para hacer un pan, yo tengo que amasar mi pan para tener el gluten y así tener un pan bien bonito, bien grande, ¿sí? Ahora, tengo aquí machacar. Machacar, gente, cuando yo tengo un mortero, yo voy a machacar algo. Puedo machacar un ajo, puedo machacar carnes, ¿sí? Sería aquí. Pelar. Pelar sería cuando saco la piel de una fruta, de una legumbre. En este caso aquí me parece ser una naranja, ¿no? Entonces, pelar, yo estoy sacando la piel de esta naranja o, por ejemplo, de una papa, de una zanahoria, ¿sí? Llenar. Llenar, por ejemplo, con agua o leche, voy a llenar un vaso con algún líquido o puede ser un sólido también, ¿no? Pero cuando voy a llenar, cuando voy a poner para completar, por ejemplo, un vaso o un bol. Ahora el próximo yo tengo mezclar. Mezclar es hacer este movimiento aquí, gente, de revolver algo. Eso sería mezclar. Ahora aquí yo tengo varios, muchas veces va a repetir, pero tiene otros bien interesantes. Mira, agregar. Agregar sería la misma cosa que I&D. Hornear. Cuando llevo al horno algo, procesar. Cuando llevo al procesador o a la licuadora algo, yo estoy haciendo este procesar. Rebozar, ya vimos que, por ejemplo, para hacer una milanesa, yo tengo que rebosar algo. Picar. Picar cuando yo tengo trocitos bien pequeñitos. Cortar. Por ejemplo, aquí yo estoy cortando una masa en la forma de un osito, ¿no? Entonces cortar es partir. Mojar. 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 Cuando pongo algo dentro de un líquido, estoy mojando. Freír. También ya lo vimos que, por ejemplo, para hacer una papa frita, yo tengo que freírla. Ralear. Ralear. Ya lo vimos también, por ejemplo, un queso o una zanahora, yo voy a ralear. Asar. También ya vimos. Por ejemplo, asar una carne, asar una longaniza. Batir. Batir. Por ejemplo, para hacer la masa de un pastel, yo tengo que batir bien para no oler a huevo, ¿no? Entonces hay que batir. Derretir. Derretir. Por ejemplo, yo tengo que derretir la mantequilla para hacer alguna receta. Sería derretir. Echar. Echar. Echar, gente, sería casi sinónimo así de un poner. Vamos a imaginar así. Entonces voy a echar la leche en el bol. ¿Vale? Rebanar. 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 Sería casi como un... Casi como un trocear. Pero yo estoy sacando rebanadas. Por ejemplo, un pan. Un pan para nosotros, pan de horno. Nosotros lo cortamos en rebanadas. O otro ejemplo. Cuando tenemos un jamón. El jamón lo cortamos en rebanadas para así comerlo, ¿no? Entonces este rebanar en portugués. No sé si comprenderon con la explicación, pero sería un fatiar. Hervir. Ya lo vimos también que, por ejemplo, bebimos el agua. Untar. Cuando yo paso, por ejemplo, una mantequilla o un aceite. Puede ser en un pan. A veces yo tengo que untar el molde para poner la masa de pastel para así hornearla, ¿no? Servir. Servir. Ahora ya está quedando más interesante. Servir cuando yo pongo en un plato para así poder ofrecer a alguien o a mí misma para comer. Revolver. Revolver sería sinónimo, por ejemplo, de mezclar. Entonces, cuando yo estoy haciendo el movimiento de ciclo o trayendo lo que está abajo para arriba, esto estoy mezclando, estoy revolviendo. Y por fin, la mejor parte, ¿no? Voy a probar. Voy a probar para ver si está bien de sal, de azúcar. Si está sabroso, ¿no? Y así después de probar, yo puedo poner en los platos, puedo servir y así aprovechar y comer mucho. En continuación con nuestra clase, les pido que cojan sus libros y pongan en la página 160, unidad 15C. Esta que está intitulada con Cocina Fácil. ¿Encontraron? Mira, voy a hacer dos ejercicios ahora junto con ustedes y después les dejo trabajar solitos, ¿vale? A empezar, vamos a repasar algunos de los verbos que hemos aprendido hoy. Trocear, picar, freír, machacar, cocer. Ahora sí, ya estamos listos para hacer nuestros ejercicios de hoy. Vamos a empezar con el ejercicio número dos. Vamos a escuchar y relacionar las palabras de las dos columnas. Vamos a intentar. Trocear un calamar, machacar los ajos, picar la cebolla, cocer en agua, freír el pimiento. Ahora que escuchamos, ahí vamos a relacionar. Voy a poner otra vez el audio y vamos relacionando. Trocear un calamar, machacar los ajos, picar la cebolla, cocer en agua, freír el pimiento. Muy bien. Quedo trocear el calamar, machacar los ajos, picar la cebolla, cocer en agua, freír el pimiento. Es claro que aquí algunos podrían relacionar con otros. Por ejemplo, yo puedo tanto picar la cebolla como picar un pimiento, picar los ajos. Puedo freír, no solo el pimiento, puedo freír otras cosas de esta relación también. Entonces, hay más de una posibilidad. Pero, según el audio, es aquí nuestra relación. Y ahora, vamos a hacer una receta, pero la profesora no va a cocinar. Nosotros vamos a escuchar una receta de paella de marisco y vamos a completar en los espacios. Primero, vamos a hacer la parte de los ingredientes. Mira, voy a poner para escuchar una vez y en la segunda nosotros completamos. Vamos a trabajar. Ingredientes de la paella. 150 gramos de gambas. Un calamar. Medio kilo de mejillones. Una cebolla pequeña. Un tomate. Un pimiento. Azafrán. Dos dientes de ajo. Aceite de oliva. Verduras optativas. Guisantes y judías verdes. Ahora voy a poner la segunda vez y ahí vamos completando juntos. Ingredientes de la paella. 150 gramos de gambas. Un calamar. Medio kilo de mejillones. Una cebolla pequeña. Un tomate. Un pimiento. Azafrán. Dos dientes de ajo. Aceite de oliva. Verduras optativas. Guisantes y judías verdes. Conseguimos completar, ¿no? Entonces, un calamar es el primer espacio. Después, un pimiento es el segundo. Y aceite de oliva es el tercero. Ahora, vamos a la receta, ¿no? A ver. Voy a poner la primera vez solamente para escuchar. Y en la segunda, nosotros completamos. Elaboración. Primero se lavan las gambas, el calamar y los mejillones. Después se trocea el calamar. En una paellera se calienta el aceite y se fríen el pimiento y la cebolla bien picada y luego el tomate. Cuando está todo frito, se echan los mariscos y las verduras. Se deja cocer a fuego lento unos 10 minutos y luego se echa el arroz y a continuación el agua. La cantidad de agua será el doble de la de arroz. El arroz cocerá unos 20 minutos. Mientras se cuece, en un mortero se machacan los ajos con la sal, el azafrán y se echa en la paellera. Se deja reposar unos minutos. Muy bien. Ahora voy a poner el audio nuevamente y vamos completando juntos. Elaboración. Primero se lavan las gambas, el calamar y los mejillones. Después se trocea el calamar. En una paellera se calienta el aceite y se fríen el pimiento y la cebolla bien picada y luego el tomate. Cuando está todo frito, se echan los mariscos y las verduras. Se deja cocer a fuego lento unos 10 minutos y luego se echa el arroz y a continuación el agua. La cantidad de agua será el doble de la de arroz. El arroz cocerá unos 20 minutos. Mientras se cuece, en un mortero se machacan los ajos con la sal, el azafrán y se echa en la paellera. Se deja reposar unos minutos. Muy bien. Mira, tenemos como respuestas. ¿Dónde estás? Gambas. Después, mejillones. Enseguida, calamar. Sigue aceite. Cebolla. Tomate. Verduras. Arroz. Ajos. Azafrán. Azafrán. Terminado el ejercicio, gente, vamos a este cuadrito de arriba para dar instrucciones. Mira, como empecé hoy hablando, nosotros vamos a conseguir dar instrucciones sin utilizar el verbo en el imperativo. Vamos a utilizar una oración impersonal que conseguiremos dar instrucciones también. Primeramente, una oración impersonal es cuando tengo una oración que no estoy dirigiendo a nadie específico. Entonces, yo voy a utilizar la tercera persona o del plural o del singular para poder hacer la construcción. Utilizo la partícula C más el verbo en tercera persona del singular o tercera persona del plural. Para quien no se recuerde que son estas personas, tercera persona del singular es el que corresponde el, ella y usted. Y la tercera persona del plural es aquella que referimos a ellos, ellas y ustedes. Ahora, ponga mucha atención. Voy a construir con la partícula C más el verbo en tercera persona del singular. Si el sujeto pasivo, o sea, el acompañante, lo que estoy me refiriendo, ¿no? Tiene que estar también en singular. Entonces, vamos a hacer pregunta al verbo, ¿no? Que se cuece. Se cuece la carne. La carne está en singular. Entonces, este verbo aquí, cuece, tendrá que estar también en singular. Tiene que hacer la concordancia. Se cuece la carne. Ahora, ¿qué se pica? Se pica la carne menudita. Mi referente aún es la carne, ¿no es? La concordancia aún está aquí con la carne. Entonces, tenemos también que poner en singular. Entonces, se pica la carne, los dos en singular. Menudita, menudita, pequeñita, ¿sí? Ahora, se pican y se fríen los ajos. ¿Qué se pican y qué se fríen? Los ajos. Los dos verbos están refiriendo a este ingrediente, ¿no? Los ajos. Si los ajos están en plural, la concordancia de los dos verbos acá también será en plural. Entonces, se pican en plural, se pican los ajos. Se fríen, fríe también en plural, se fríen los ajos, ¿sí? Por ejemplo, aquí del ejercicio 4, yo cuando tengo, por ejemplo, aquí las gambas con agua fría. Las gambas están en plural. Entonces, el verbo con que voy a completar mi oración tendrá que estar también en plural. Por eso, se lavan las gambas. Partícula C, más verbo en tercera persona, plural. Y después, hago la continuación. Se lavan las gambas. Voy a enseñar solo este próximo. Y después, este ejercicio aquí al final de la clase será una de las actividades evaluativas. La cebolla. Mira, yo tengo aquí, la cebolla en aceite bien caliente. Si yo pongo la cebolla en un aceite bien caliente, ¿qué va a ocurrir con mi cebolla? Ella va a freír. Entonces, freír, ya sé que es el verbo que voy a utilizar aquí en esta oración. Ahora, la cebolla. ¿La cebolla está en singular o está en plural? La cebolla está en singular. Ahora, nosotros construimos nuestra respuesta. Mira, partícula C, el verbo que voy a utilizar es freír. Freír, yo sé que va a estar en singular porque la cebolla está en singular. Entonces, se fríe la cebolla en aceite bien caliente. ¿Sí? Resumiendo, voy a utilizar la oración impersonal construyendo con ce más tercera persona singular, haciendo concordancia, gente, con el nombre pasivo, con el sujeto pasivo que viene. Por ejemplo, aquí, se vende lotería. Ahora, voy a tener ce con el verbo en tercera persona plural. Esta tercera persona plural siempre va a concordar con mi sujeto pasivo, el que acompaña aquí. En este caso, por ejemplo, motos está en plural. Hago concordancia en plural. Se alquilan motos. Usos y ejemplos vamos a tener aquí. Por ejemplo, generalizando algo. Ejemplo, en España se come a la una. No es una persona sola en España que hace eso. Estoy generalizando porque es costumbre, varias personas hacen eso. Para dar instrucciones, que es aquí el asunto de hoy, ¿no? Entonces, voy a dar instrucciones, pero sin referirme a quién están dirigidas estas instrucciones. Ejemplo, para hacer una tortilla, se pelan las patatas. Atención, se pelan las patatas. ¿Qué serán peladas? Las patatas. Entonces, la concordancia en número. Se pelan va a quedar en plural porque las patatas están en plural. Y cuando yo quiero hacer una frase personal, no importando a quién estoy refiriéndome. Mira, ejemplo, se alquila piso. ¿Quién va a alquilar un piso? Cualquier persona. Yo no sé quién va a interesar. Por eso que hablo que es una frase personal. No estamos dirigiendo a nadie específico. Entonces, se alquila piso. Piso está en singular. Se alquila va a quedar en singular también. Otra cosa importante de ver ahora es las comunicaciones que tenemos entre clientes y camareros. Que será una de las actividades que veremos hoy en nuestras tareas evaluativas, ¿no? Entonces, un cliente para pedir algo para consumir va a hablar para el camarero, por ejemplo. Póngame un vino. Pónganos una gaseosa. Traiga el postre, por favor. Por favor. Yo quiero una sopa de fideos. ¿Sí? Para pedir la cuenta, yo hablo la cuenta, por favor. O me cobra, nos cobra. Sería bueno poner también un por favor por educación, ¿no? Entonces, me cobra, por favor. Nos cobra, por favor. O podemos decir también, me dice cuando le debo. Vamos a poner un por favor también para quedar bien educado. Entonces, me dice cuando le debo, por favor. Y el camarero, ¿qué va a decir a nosotros en el atendimiento? Podemos tener, por ejemplo, el camarero preguntando de inicio, ¿qué van a tomar? O, ¿qué quieren tomar o qué quieren comer? ¿Qué los pongo? Sería referente también a este que quieren tomar o que quieren comer. ¿Quieren algo de comer? ¿Quieren algo de tapar? ¿Y de beber? ¿Qué quieren? Bien fácil, ¿no? Pues, ahora vamos a nuestras actividades de hoy. Para hoy tenemos la página 160, el ejercicio 4, la página 161, el ejercicio 6, la página 231, ejercicio 4 y 5. Así como las otras veces. Así que termines, toma las fotos y allá de la tarea en Google Classroom o en mi correo electrónico. Pero no envíen WhatsApp, como siempre hablo. Si me envíen WhatsApp, queda en la memoria de mi móvil. Si se pasa algo con mi móvil, puede ser que pierda todas las informaciones de tu trabajo, ¿no? Entonces, es más seguro que me envíen por Google Classroom o por mi correo electrónico, que ahí no quede en la memoria del móvil, sino que en las nubes. Y así puedo accesar de cualquier aparato sin ningún problema, sin ningún riesgo, ¿no? Mira, gente, es importante que hagan las actividades, porque están valiendo la asistencia de hoy, la presencia en clase. Entonces, si no hace la tarea, si no entrega la tarea, ahí va a ganar una falta. Y si tengas más de seis faltas, es posible que no va a poder continuar el curso. Entonces, cuidado, hagan las actividades con mucho cariño, que así ya garantizan su asistencia, garantiza su presencia, ¿vale? Muchas gracias por la compañía. Les espero en la próxima clase. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.